¡Hola a todos! Bienvenidos a una nueva cápsula de juegos, arte e inteligencia emocional. Como todas las cápsulas, hoy también venimos a hablar de una emoción. ¡Pero hoy les tengo una sorpresa! ¿No ven algo diferente por allí? ¡Sí! Tenemos a unos amigos nuevos. Tenemos a unos invitados que se van a quedar. ¿Ustedes quedan por allí? ¡Sí! ¡Miren! Tenemos a Benjamín el conejo. ¿Quieres saludar a Benjamín? ¡Hola, amiguitos! Yo soy Benjamín y hoy les vengo a contar un cuento sobre una emoción que a veces la siento mucho. ¡Ya lo van a ver! ¡Quédense para ver el cuento! ¡Qué entretenido! ¡Oye, Benjamín! Quédate aquí y te sientas para que nos cuentes el cuento. Hoy vamos a hablar de una emoción. También tenemos una noemita. ¡Miren! ¡Ay! ¡La rana! ¡Ya se llama Laura! ¡Es tremenda! ¿Quieren llamarla? ¡Laura! ¡Laura! ¡Vamos, Laura! ¡Ven para acá! ¡Nuestros amigos quieren conocerte! ¡Hola! ¡Soy la rara Laura! ¡Y me encanta brincar y saltar y saltar y saltar y saltar por todos lados! ¡Laura! ¡Laura es súper activa! ¡Muy inquieta! ¿Cierto, Laura? ¡Sí! ¡Sí! ¡Súper! ¡Quierica y bico y salto por todos lados! ¡Ajajaja! ¿Y a ustedes allá? ¿A quién le gusta brincar como a mí? ¡A todos! ¡Todos los niños brincan y saltan! ¡Ellos tienen mucha energía! ¡Es verdad! ¡Ay, qué bueno! ¡Entonces no se olviden de mi nombre! ¡Soy Laura, la rana! ¡Excelente! Bueno, también tenemos a Toby, a Coco. ¡Saludemos! ¡Ustedes a ellos ya los conocen! ¡Conocen a Coco! ¿Y Toby? ¡Sí! ¡Toby saluda! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola chicos! ¡Ay! ¡Son muchos hoy! ¡Se nos creció la familia! ¡Ay! ¡Pero Coco y Toby nos van a acompañar! ¡Sí! ¿Ustedes se quieren sentar allá atrás, chicos, para que vean sobre el cuento que les vamos a hablar? ¡Claro que sí, tía Pili! ¡Yo estoy muy feliz con nuestros amigos! ¡Qué entretenido! ¡Me encantan que estén entretenidos! Y Toby, tú también te puedes sentar aquí si quieres, para que así podamos todos conversar. El día de hoy, podemos hablarles, chicos, de una emoción. ¡Es una emoción que todos ustedes sienten muchas veces! ¡Y los adultos también! ¡Oigan chicos! ¡Y Sophie! ¡Miren! ¡No podemos empezar sin Sophie! ¡Vamos a quedarnos aquí los tres, mientras Toby y Coco nos acompañan allá atrás! ¡Miren! ¡Ahí los podemos ver! ¡Sophie saluda! ¡Hola chicos! ¡Qué bueno que estén aquí! ¡Estoy ansiosa por saber la emoción! ¿Pueden darnos unas pistas? ¡Ah, sí! ¿Verdad? ¡Las pistas! Bueno, la emoción de la cual les vengo a hablar hoy, es una emoción que nos da mucha energía. Cuando sentimos esta emoción, sentimos que se nos explota a veces la cabeza, o la guatita, el abdomen o el estómago, a veces se nos revuelve. Y esta emoción a veces hace que tomemos decisiones precipitadas. ¿Qué es eso? ¡Ay, que seamos impulsivos! Que cuando sintamos esta emoción, nos vamos por encima de todo el mundo, y a veces hacemos cosas que a los demás les duele mucho. ¡Ay, sí, yo sé! ¡De eso les voy a hablar en mi cuento! ¡Muy bien! Esta emoción que les voy a hablar, ¿ya saben cuál es? ¡Te acrédate a ver cuál es, tía Pili! ¡Mmm, sí! Tú siempre adivinas, muy rápido. ¿Puedo decirla? Bueno, puedes decirla. Yo también ya la sé, porque el cuento al que les voy a hablar es sobre eso. ¡Sí! A ver, ¿quieren decirlos todos al tres? ¡El enfado! ¡Muy bien! Sí, el enfado, el enojo, la ira. Son emociones similares, tienen algunas pequeñas diferencias, que las podemos ver después. ¡Ay, qué interesante! Bueno, de esta emoción quiero decirles algo. Y es que esta emoción a veces la sentimos cuando... ¡Ay, injusticia! ¡Ay! Como cuando me echan la culpa de algo que no hice. ¡Exactamente, Laura! Así es. Cuando te echan la culpa de algo, y te retan, te regañan, y tú no sabes por qué te regañan a ti, si tú no hiciste nada malo. ¡Ay, sí! El otro día me enojé porque me regañaron por un desorden que yo no hice. ¡Ay, te enojaste! ¿Y qué sentiste? Sentí que se me explotaban los ojos, y que se me salía humo de las orejas. ¡Ay, muy bien! Así se siente el enojo. Oye, Laura, muy bien. A mí me pasa que me dan ganas de encerrarme en mi cuarto, y no quiero estar con nadie. También hay diferentes formas de expresarle el enojo, ¿saben? Hay unos que explotan, otros que se quedan calladitos, y otros que quieren encerrarse, unos que explotan más, otros que explotan menos, porque es que todos somos diferentes. Sí, todos somos diferentes. Y una última cosa que les quiero decir de esta emoción, y es que esta emoción a veces se toma el control de nosotros. ¿Cómo así? Sí, y es que nosotros a veces no la podemos dominar, y en la medida que ustedes, chiquitos, vayan creciendo, van a poder controlarla cada vez más, o saberla manejar. ¡Ay, qué bueno! ¡Pero yo quiero que nos cuentes el cuento! ¡Ay, esperen, chicos! Paciencia, paciencia. Antes que todo, yo quiero que Sofie, que Benjamín, y que Toby, los amigos que tenemos atrás, nos cuenten qué les genera enfado. A ver, Toby, ¿qué te genera enfado? A ver, pregúntémosle. ¡Cuándo a mi mamá no me deja salir! ¡Ay, les pasa, chicos, lo mismo que a Toby! ¡Cuándo no los dejan salir! Estamos en un momento en el que no siempre podemos salir, y queremos ir al parque, queremos vernos con nuestros amigos, pero no podemos. ¿Cómo se enfadan ustedes? ¿Por qué no pueden salir? Bueno, pues eso nos está pasando a muchos, tanto a los adultos como a los niños. ¡Exactamente eso! ¡Coco, ¿tú por qué te enfadas? ¡Porque no me dejan! ¡Porque no me dejan ver la tele! Mira, a Coco le pasa lo mismo. A mí a veces me voy a ver la tele y no me dejan. ¡Ja, ja! Bueno, y... Sofie, ¿tú quieres contar por qué... ¿Tú quieres contar por qué te enojas, te enfadas? Eh, mira, yo me enfado cuando mi hermana mayor me manda a recoger los juguetes. ¡No me cuesta que me diga lo que tengo que hacer! ¡Ah! ¡Sí! Bueno, todas esas cosas no se enfadan. ¿Y saben qué? Los padres y los adultos también se enfadan. Ellos también a veces se enojan cuando ven desorden o cuando los niños no se cepillan los dientes. Pero esa es otra historia. Y los invito a que sigan mi canal para que vean un cuento. Cuando mamá se enfada, se pone como un dragón. Así que sigan en mi canal. ¿Y están preparados para que escuchemos el cuento? ¡Muy bien! Vamos a ver este cuento de Benjamín. ¡Cuando estoy enfadado! ¡Cuando estoy enfadado! Escrito e ilustrado por Tracy Moronay. Cuando estoy enfadado, siento como si dentro de mí tuviera un volcán. Que pronto va a hacer erupción y explotar por todos lados. Cuando estoy enfadado, tengo ganas de gritar y dar patadas. Y saltar y saltar. Y saltar tan fuerte que todo el mundo tiemble. Quiero correr y correr y no parar nunca. Hay cosas que me ponen furioso. Como que alguien se ría de mí o destroce mi castillo de arena. O cuando me regañan por cosas que yo no he hecho. No es malo estar enfadado, pero sí lo es dejar que mi furia haga daño a otros. Cuando estoy enfadado, intento hacer todas las cosas que me sientan bien. Como respirar hondo o estar tranquilo en mi lugar favorito. Hablar de lo que estoy enfadado con alguien que me quiere puede ayudar a que el enfado se pase. Y a veces me enfado tanto, tanto, que se me olvida porque me había enfadado. Y eso me hace reír. Cuando estoy enfadado, autora e ilustradora, Tres Moroney. Narradora, Pilar Cuellar. Muy bien, chicos. Ya volvimos. ¿Qué tal les pareció el cuento? Benjamín, ¿quieres contarnos? Ay, sí. Es que miren, yo me siento enfadado cuando, como les contaba en el cuento, cuando me dañan mi castillo de arena o cuando me culpan por algo que yo no he hecho. Así es. A todos nos pasa eso. ¿Y ustedes vieron que Benjamín también tenía algunas estrategias para manejar el enojo? ¡Sí, sí lo vi! ¡Respirar profundo! ¡Ira el lugar favorito! ¡Ah, un lugar favorito! ¿Ustedes tienen un lugar favorito? Mi lugar favorito es debajo de las piedras porque me encanta saltar y descansar en las piedras. ¡Ay, sí, claro! A ti las faroles encantan las piedras. ¿Y tu lugar favorito, Sofie? Mi lugar favorito es mi cuarto. Me encanta con mis juguetes allí. Logro controlar el enfado o por lo menos relajarme un poquitico más. ¡Respirar! ¡Respirar! ¡Ay, qué bueno! Bueno, Benjamín también nos contó que a él le gusta... ¡Sí! ¡Me gusta saltar y saltar y saltar hasta que el mundo tiemble! ¡Cómo lo contaba en el cuento! ¡Qué divertido! Bueno, pero yo hoy los quiero invitar chicos y chicas que están allá a que hagamos un ejercicio. En una ficha que van a descargar aquí debajo, ustedes van a ver esta imagen que son los detonadores de las emociones y del enojo. Y en esos círculos van a escribir... ¿Qué detona su rabia? ¡No entiendo, tía Pili! Mira, todas las personas nos enojamos por ciertas cosas, unas más que otras. ¡Sí! ¡A mí me pasa! ¡Yo me enojo cuando no me dejan salir o cuando me culpan por cosas! ¡Exactamente! Entonces, eso pueden ser los detonadores, los motivos por los cuales ustedes se enojan. Entonces, en esos circulitos van a escribir... pueden también hacerlo en una hoja o donde ustedes quieran. Miren, aquí los tenemos mejor. Que si toco, se mueve. Sí, en una hoja pueden agregar unos círculos y van a escribir cuáles son los detonadores. O sea, cuáles son los motivos. Esta actividad la pueden hacer también los padres. Ustedes, padres que están allá viéndonos, ¿cuáles son los detonadores de su enojo? ¡A mi papá no enoja mucho que haga desorden! ¡Ay, sí! ¡A veces! Bueno, los papás también se enojan, pero también pueden pedir disculpas y reparar cuando se enojan mucho. Bueno, lo importante es que tanto que los adultos de a poco también empiezan a tener estrategias de autocontrol y de regulación. ¡Ay, sí! Mi mamá se enoja mucho porque me duermo tarde y me acuesto y doy vueltas por toda la casa y me demoro en dormir y ya está cansada. ¡Claro! Así es. Entonces, bueno, un poco lo que aprendimos hoy de esta emoción es que la sentimos todos niños adultos. Y que los niños, como están pequeños, están aprendiendo a controlarla y a manejarla. Así que lo importante es que el enojo, el enfado, se puede ir cada vez aprendiendo a manejar con la respiración, con el frasco de la calma. Pero yo quiero, chicos, mostrarles hoy una actividad muy interesante que tengo para mostrarles. Y es que vamos a hacer un experimento muy interesante. ¿Cierto, Toby? ¡Sí, tía Pili! Vamos a decirle a Toby que nos acompañe en nuestro experimento. En este experimento vamos a ver cómo la lava sale por los ojos y vamos a mostrar cómo se siente el enfado. Porque es muy importante, chicos, que, y padres, que si quieren trabajar la inteligencia emocional, aprendamos a detectar cuáles son los gestos. A ver, hagan un gesto allá de enojo. ¡Rrrr! ¿Cómo están las cejas? Están así. ¿Cómo están las arruguitas de aquí? ¡Rrrr! Están así. ¿Y cómo está la boca? Entonces, esos son los gestos del enojo. Y yo les voy a mostrar a un muñequito de cartón que hice. Ahí podemos verlo mucho mejor. Exacto. ¡Porque vamos a hacer que brote lava! ¡Ay, qué interesante! ¡Yo quiero ver! Miren. Entonces, el ejercicio número uno es que en casa hagan los gestos del enojo. Como este muñequito, ¿sí lo ven? Yo lo hice con papel confort y le puse un plástico transparente. Porque vamos a hacer que brote lava por los hoyos que tienen, por los ojos. Porque a veces cuando estamos muy enojados, los ojos se ponen rojos y las orejas también. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro experimento? Primero necesitamos bicarbonato de sodio. Necesitamos vinagre. Y además, adivinen qué. Yo le agregué una pintura roja para que nuestra lava pueda ser roja. Y para esto, yo utilicé la betarraga. La pelé con este peladorcito. Ahí le tienen que pedir ayuda a sus padres. Hasta que se volvieran estas tiritas. Las puse en el microondas. Después las molí. Y miren lo que obtuve. Polvo de tintura roja. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la lava de color rojo. Y para eso, vamos a utilizar una cucharadita de bicarbonato. Y una cucharadita de nuestro polvo rojo de betarraga. O remolacha. Tiene diferentes nombres. Una vez, vamos revolviendo. Es muy importante que este experimento lo hagan con apoyo de sus familias. De sus padres. Y que conversen sobre qué es el enojo. Qué es el enfado. Yo le voy a echar un poco más de rojo. Para que nos quede así. Impactante. Pero tampoco mucho. Porque entonces, se nos pierde el efecto del bicarbonato con el vinagre. El vinagre idealmente que sea. Miren, si ven la textura. Entonces, ¿qué sigue aquí? Vamos a introducir. ¡Ay, tía Pili! Estoy ansioso de ver ese experimento. Sí, mira. Vamos a echar todo ahí adentro. ¿Ven? Espero que no se me salga por debajo. Porque suele suceder. ¿Están preparados para nuestro experimento? ¡Oh! ¡Taratatán! ¡Entonces! ¡Muy bien! Ahora, lentamente voy a que lo vean por aquí. Voy a ir introduciendo la lava. Y que vean cómo sale de los ojos. ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué nervioso estoy! ¿Puedo, puedo, puedo sacarla? Bueno, sí, Toby. Tú puedes echar vinagre. Sí, claro que sí. Pero yo creo que tiene las manitos muy chiquititas. ¡Oh! ¡Miren! ¡Oh! Y así sale la lava roja de sus ojos cuando se enojan. Y si quieren echar otro poquito y otro poquito y otro poquito. Esto lo pueden hacer... ¡Oh! ¡Miren! ¡Oh! ¡El enojo, el volcán, como vimos en el cuento! Así que con esto pueden trabajar un experimento muy sencillo en la casa. Trabajar la inteligencia emocional. ¡Sí! ¡Con los gestos! ¡Con los gestos! ¡Con los gestos! Hablando de cuando me enfado. Y con esto terminamos un episodio más de juegos, arte e inteligencia emocional. Los invito a que me sigan a mi página de Facebook, Instagram, y Youtube. Recuerden, psicóloga Pilar Cuellas. ¡Adiós! Gracias por ver el video.